bueno mi gente aquí estoy en royal vamos a ver cómo me va en esta vaina con mi mansión chiquita pronto entraré aquí hay muchos monstruos y yo con una mansión 26 he estado trabajando en mí en mi estadística que esté en esta mansión como le dije comencé a jugar de nuevo con ella ahora voy a ver si encuentro víctimas de esto aquí esta masacre en la mansión 26 pero que hay hay unos monstruos que si me agarran me van a debaratar hay que tener cuidado deja ver yo como que no veo mucha gente aquí donde están la gente tanto todo lo que están en el medio aquí un problema mira para allá cuántos muertos tiene este y aquí seguro tienen que ver gente con mil estadísticas mil y pico y aquí este está rompiendo todo el mundo yo no quiero que alguien así me dé todavía yo quiero déjenme ver tengo que me ataquen que quieren yo deja que me ataquen miren aquí me suena este nombre tiara es blue devil yo creo que yo yo creo que este estaba con beck no me suena me suena el nombre creo que sí que es el creo que es el que yo creo que es si no me equivoco y este ya entreviene este ladrón aquí lo que pildes ladrón no me yo iba a atacar a ese y no ah que vaina y este otro más o este de slide esta gente la mayoría tan fuertísimo ellos son los que están en mi mansión principal ellos están 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 atacando muchísimo la mansión principal es de uno no dejan que uno ni colecte yo voy a dejar que te me taque a ver cómo me va ¿qué creen? déjame ver lo voy a pillar a ver si viene verlo ahí ah no, se fue se fue se asustó parece que vio rojo y salió corriendo vio rojo y salió corriendo vamos a ver 7 ah, ahí viene uno ah, este me va bueno, vamos a ver cómo me va ok me bajó algo vamos a poner entonces escudo por ahora y le enseño voy a poner burbujas solamente porque quiero que vean cómo está ahora mira, esa persona me atacó aún él está atacándome y no estoy enseñando mira, aquí están mis heridos ¿verdad? y él yo le haría a él 206 mil tropas miren la estadística de él y miren la mía miren la estadística de él y miren la mía en mi mansión 26 ahora él tiene mil de motero y yo tengo 570 en la mansión 26 él tiene defensa 841 y yo 547 no está nada mal y eso que yo todavía no tengo renegados porque los renegados míos no están al nivel donde yo lo necesito pero miren para allá mira los debuffs que yo tengo él está bien alto pero sí una mansión buena vamos vamos a ver yo normalmente no me gusta estar curando de esta tropa pero yo necesito ver cómo me va con alguien de más o menos 800 700 de estadística porque porque en la mansión mía en la ciudad mía en la ciudad mía hay una persona que tienen mil de estadística ya yo ya yo vi cómo me fue con esto pero eso es bueno entrar a esto porque ya yo veo que con alguien con mil de estadística miren el daño que me va a hacer me tumban 580 mil 589 mil tropas me tumban vamos a ver ahora en otro lado cómo me va este fue el que me atacó parece yo necesito ver otra persona déjame ver mi gente entren a royal simplemente para ver por lo menos yo sé que hay muchos que no están a nivel de royal porque hay muchos fuertes pero aquí por lo menos pueden ver si cómo hace su mansión contra un enemigo y y así en la ciudad normal de ustedes no se no lo cogen de sorpresa aquí hay muchas mansiones bonitas muchas mansiones bonitas yo quería atacar pero el que mira así ya alguien me atacó están viendo que me atacaron parece que de la ciudad están viendo el poder que me bajó estoy viendo aquí déjenme ver si me voy para el medio van a ver demasiado fuerte y de nuevo quiero quiero ver alguien que me ataque déjenme ver por aquí me excusan porque normalmente yo atacaría más pero no vale pena yo atacar una mansión con mil estadísticas regalar regalar el tiempo a ellos de yo gastar mi tropa con ellos yo estoy viendo aquí para que me ataquen a mí eso es lo que estoy viendo ok vamos a ver aquí hay algunas líneas ojalá que aparezcan un par de un par de gente que yo pueda atacar voy encondiendo que están están encondiendo tropas vamos a ver casi 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 le encontré de una vamos a ver yo estoy siguiendo líneas de gente aquí está mira el gato jodiendo vaya vaya joder a otro tengo un gato y un perro si no es ladrando pero siempre hay algo déjeme ver vamos por aquí aquí parece que hay alguien yo no sé quién es ese fue el que me atacó a mí se menciona el 6 el elite 6 no quiero que me ataquen no quiero ver el elite 3 el elite 4 hasta el elite 5 pero esa elite 6 ya yo estoy viendo el nivel como ellas están 7 esto se ve como interesante a ver si pueden atacar uno ah ahí viene otro vamos a ver quién es míralo ahí ah este sí este cae bien pero acelera no sé yo voy a poner antiespía porque ellos tal vez creen como que yo estoy ¿sabes lo que yo no veo el motorcito? ¿dónde está el motorcito? vamos a ver vamos a ver déjame apagar esta vaina me marea el sol rojo dale brother usted tiene una mansión 30 hello 3 yo conozco a esta gente también ah pero que tú una miniatura ¿tú sabes qué? mira yo lo voy a sorprender a él vamos a ver si se queda vamos a ver si se queda ahí está como lo digo no el perro el gato pero es algo siempre vamos a ver tomen quemado para que vaya aguantándose ahí va miren por eso era que no me quería atacar vamos a enseñarle lo que viene en otra persona a atacarme aquí ahora mira la formación de 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 los matones los moteros lo tiene bien bajito y los churos lo tiene alto los tiradores quiero le dar otro otro mambo vamos mambo por qué no se ve en la tropa o soy yo que estoy en glitch thank you vamos a ver aquí otra vez quemado de nuevo vamos a ver que le herí bueno mijo esto no tiene una mansión 26 con una élite 30 le queda algo de tropa vamos a terminarlo vamos a terminarlo a ver si se queda a ver si se queda y de nuevo voy a voy a ver si curo la tropa a ver si me ataca otra persona no tengo no quiero gastar más oro ya en esto ahí vieron este el próximo este fue el otro ataque vamos a ver hay más vino a espillar nada más vino a espillar no vino a hacer nada yo vi a alguien aquí como fue rápido vamos a ver ah mira y aquí quiénes son esta gente let or die TBC polo boys aquí hay un grupo gente esto esto es CSS me voy a poner aquí déjame enviarle a esta persona a ver a ver que aparece viene con todo yo no estoy viendo los motores aquí bueno vamos a ver que me hace a ver si me quema ah pero todo el mundo que viene ahora defendido completo bien próximo este me jodió vamos a ver vamos a ver entonces vamos a ver este ataque verdad miren este este fue el yacal que no pudo tumbarme ahí está le voy a enseñar ahora el tipo de tropa que él tiene para que vayan viendo el reporte pero me atacó con camiones nada más sigan usando la formación de tropa nada más de que con camiones no sé no sé tal vez él tenía los renegados contando con eso y mira cómo le fue este polo voy a ver cómo es polo voy a este ok 700 estadísticas me quemó pero ya a mí me habían herido un par de tropas más eso no está mal y no fue que me dio mucho 138 mil me dio bueno yo no sé si ya con esto si ya yo voy a terminar ya yo no voy a curar más tropas porque ya yo quería ver lo que yo so estoy bien bueno mi gente le hice este video en breve y aquí ahora está todo el mundo todo el mundo viendo déjenme compartir esto con el clan para que lo vean déjenme compartir este también con el clan para que lo vean y voy a compartir esto yo creo la que la que me atacó con mil de estadísticas bueno cambio y fuera mi gente aquí está masacre con este video en royal lo subo ahora lo subo lo subo lo subo